Hola, bienvenidos a Diargos. Esta vez me encuentro con Matías Orejolce junto a Cristian Caracoche, que es esenciado en Economía y aparte es un docente y escritor que ha escrito este libro que tengo aquí, que se llama Dualtismo, Kirchnerismo y Macrismo, editado por Timago Mundi. Su título del libro es El capitalismo argentino y su recurrencia histórica de claro tinte marxista. Vamos a examinar este libro que al mismo tiempo vamos a examinar la acumulación histórica de Argentina y del capitalismo argentino bajo una óptica marxista. Hola Matías, hola Cristian, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, mientras espero que mi audio sea óptimo, me gustaría hacer una pregunta, que bueno, es un poco extensa Cristian, pero bueno, espero que pueda ser sintética. Si nosotros adoptamos un marco marxista de interpretación entendemos que la burguesía tiene un papel histórico. Bajo esa premisa, Alberti y Sarmiento fueron dos burgueses que tenían proyectos de país en el cual había cierta diversificación. Sarmiento comprendía, por ejemplo, una diversificación industrial en la cual ingresaba la minería. Todo esto, a partir de la crisis del 73 y con la presidencia de Avellaneda, se abandona y comienza ahí el ciclo de la oligarquía, de la cual Sarmiento justamente va a renegar. Por mi parte, considero que este es el comienzo del latifundismo y de la decadencia argentina, por supuesto adoptando también un marco de path dependence del neoinstitucionalismo. Por mi parte, considero, además, que Argentina nunca se ha podido recuperar de este lastre y continúa siendo así. Me gustaría saber si coincidís con esto o si efectivamente hubieron otros procesos de acumulación en la historia argentina donde se podría haber cambiado el destino del capitalismo local. ¡Uh, qué buena! ¡Qué larga e interesante pregunta! Mirá, yo considero que, a ver, si uno lo mira, si se quiere, con el diario del lunes, es decir, mirando la historia actual y comparada con el resto de Latinoamérica, uno se da cuenta que, a grandes rasgos, uno puede decir que la manzana no puede irse muy lejos del árbol. ¿Con eso qué quiero decir? Más o menos los países latinoamericanos, a veces un poco mejor, con niveles un poco más avanzados de industrialización, de desarrollo, niveles de vida de la clase trabajadora, a veces con niveles un poco más bajos, pero más o menos, no es que tenemos en Latinoamérica, tenemos un país que hizo, entre comillas, las cosas bien y tiene un nivel de vida sueco, o suizo. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Yo siempre planteo lo mismo. Si hay alguna solución mágica que nos transforme en Suiza, que nos transforme en Noruega y demás, a alguno de los gobernantes se le tendría que haber ocurrido o a alguien se la tendría que haber acercado, y los gobernantes no es que gobiernan para, o sea, voy a hacer que la población de mi país viva mal porque soy malo. No, los tipos quieren ganar el poder y mantenerlo. ¿Qué mejor forma de mantenerlo que generar ese tipo de desarrollo? Con esto, ¿qué quiero decir? Un poco el razonamiento es un razonamiento inverso. Si existía esa posibilidad en términos concretos, si había alguna manera, ¿por qué no lo hizo ningún país? Siempre planteándonos, o sea, desde la crisis del 30 para acá, ¿no? Previamente uno puede decir, y el clásico argumento liberal, Argentina era el país más, bueno, ahí uno tiene que analizar a ver con qué recursos naturales contaba Argentina en ese momento, y por ejemplo, analizar con qué recursos naturales cuenta hoy en relación al nivel mundial, ¿no? Hoy en día Argentina no cuenta con la cantidad de recursos naturales que contaba en ese momento, en ese momento la gran mayoría de los recursos naturales eran vacas. Vacas que habían pastado y que crecieron libremente y que por habitante argentino había no sé cuántas vacas y eso te planteaba por definición un nivel de ingreso elevadísimo. Ahora, ya cuando la clase trabajadora empieza a reivindicar otras cuestiones, empieza a dar un proceso de crecimiento industrial, y encima esos recursos naturales, ese stock de recursos naturales tan grande que había en ese momento, ya a nivel mundial en términos comparativos, ya no es tan grande, hoy en día están los datos en el Banco Mundial, hoy en día Argentina es un país en lo que va a capital natural per cápita, es un país de mitad de tabla de Latinoamérica. ¿Esto qué quiero decir? Hay muchos países latinoamericanos que sobrepasaron el stock de capital natural per cápita argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina ya no es ese recontrarrico en términos de capital natural que había a principios de siglo. Obviamente, ¿por qué? Porque el capital natural va mutando, va cambiando, se van descubriendo nuevos yacimientos petrolíferos y demás, etcétera, va cambiando la tecnología de siembra, por ejemplo, antes en la pampa húmeda se sembraba y, por ejemplo, no se sembraba en la selva paraguaya o en la selva brasilera, ahora ya eso ya es lugar de siembra y demás, etcétera. Entonces, Argentina ya no es ese país, si bien a nivel mundial sigue siendo un país rico en recursos naturales y eso le permite tener cierta, entre comillas, sobre riqueza que entra por medio de renta al país, ya no es un país tan rico en términos de recursos naturales y ya no puede mantenerse como, se augura ese pasado glorioso donde Argentina era potencia. Es decir, entender eso, muchas veces está la comparación, un poco me estoy yendo por las ramas, pero creo que es importante plantearlo, muchas veces está la comparación Argentina con Australia. ¿Cómo Australia es un país genial y Argentina no? Bueno, cuando uno mira estos datos de capital natural per cápita, uno entiende que Australia tiene 17 veces el capital natural per cápita que tiene Argentina. Y ahí se da cuenta la diferencia, ¿no? Cómo de un lado entra una renta tremenda y del otro lado entra renta, que es obviamente que genera cierta riqueza hacia dentro del país, porque es cierto, Argentina, comparado con la generalidad, tiene recursos naturales, pero comparado con los países que realmente tienen recursos naturales, Argentina no tiene tanto, digamos. Es un país... Sí. Bueno, cuando hablamos del desarrollo del capitalismo, básicamente hablamos del desarrollo de la modernidad. Nosotros estuvimos con el reconocido politólogo Malamud, y bueno, así como vos hiciste un análisis centrado en los recursos naturales, Andrés había hecho un análisis más bien centrado en lo histórico, y cuando yo le pregunté, cuando estábamos charlando sobre cómo costaba integrar la modernidad a Latinoamérica, él había hecho un análisis centrado principalmente en los procesos bélicos, había dicho que, bueno, Latinoamérica no tuvo grandes guerras, y las grandes guerras forjan las grandes naciones, y sin embargo tuvo más bien un desarrollo centrado en el comercio. Dejando un poco de lado el análisis centrado en los recursos naturales, ¿estarías de acuerdo con este análisis histórico, o cuál sería tu interpretación histórica del contexto latinoamericano en ese sentido? Yo, si se quiere, no acuerdo mucho con la cuestión de que los desarrollos bélicos, o sea, la causalidad de desarrollo bélico genera desarrollo, desarrollo social, ¿no? Sino que creo que la causalidad es al revés. Como un país tiene un elevado desarrollo económico, político y social, es decir, un país es potencia en términos capitalistas, obviamente que eso genera, y se quiere estar en las disputas geopolíticas. Es decir, la causalidad que yo planteo es al revés. Uno no tiene un capitalismo más desarrollado y demás por estar en cuanta guerra exista, sino que al revés. Uno, por tener un capitalismo desarrollado y bla, 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 está en cuanta guerra exista. Por ejemplo, uno mira los casos de los países más beligerantes que hay y países que anteriormente ya tenían cierto desarrollo capitalista. No es que, no sé, por decirte una cosa, Surinam está en todos los conflictos. No, Estados Unidos está en todos los conflictos. China todavía no entra en un conflicto, pero está ahí. Cuando fue a la Guerra Fría, la Unión Soviética estaba en todos los conflictos. Es decir, la causalidad yo la entiendo al revés. Yo la vi en la entrevista. Lo que sí rescato de Malamud, muy interesante que planteaba, era que los países desarrollados había como dos grandes oleadas, no me acuerdo si eran dos o tres, la verdad. Que era la primera oleada, los primeros que arrancaron a acumular capital, básicamente Europa, después por anexión Estados Unidos, y después la segunda oleada, o la cuestión, si se quiere, más geopolítica, que había planteado de lo que es el sudeste asiático, incluyendo a China. Que el resto de países básicamente no se desarrolló, eso sí lo comparto. Pero no comparto esta hipótesis que plantea que básicamente un país se desarrolla porque entra en guerras. No, para mí es al revés. En el caso de Japón, ¿cómo podría ser en análisis? Porque no sé si se podría considerar que Japón es un país con grandes recursos naturales, y sin embargo sí fue un país extremadamente delicoso. No solamente su participación en las guerras mundiales, sino también la primera guerra sino japonesa, también fue un país con una historia muy violenta, se puede ver, por ejemplo, en la historia poco conocida en profundidad, pero que está más o menos en el imaginario popular, que son todo el tema de los samuráis, las guerras internas, digamos. ¿Tenés algún análisis en el caso particular japonés? La verdad no tengo un nivel de conocimiento. Conozco lo básico que se conoce sobre la cuestión de la famosa revolución desde arriba, y todo ese cambio que se plantea desde arriba, digamos, no desde abajo, como pasó en otros lados. Pero no tengo un conocimiento acabado como para opinar. A ver, lo único que sí sé es que Japón ya viene teniendo un desarrollo, si se quiere, de punta, antes de ser un país desarrollado a nivel mundial, ya era un país, si se quiere, era la vanguardia de lo que venía siendo Asia, digamos. ¿Con eso qué quiero decir? Japón, no nos olvidemos, que es una islita, va, un par de, unas varias islitas que terminaron prácticamente invadiendo todo China. Va, todo China no, pero gran parte de China. Es decir, ya venía teniendo cierto desarrollo, quizás uno puede decir no era en términos capitalistas, porque todavía no podíamos decir que tenía un desarrollo capitalista totalmente desarrollado, para la redundancia. pero bueno, ya tenía cierto territorio, regionalmente tenía cierta vanguardia. Pero la verdad que no tengo un análisis tan acabado como para opinar de Japón. Se puede opinar hasta India. Sí, volvamos a Argentina, mejor, ¿no? Sí, sí. No, no, yo lo que quería agregar es que quizás en Japón algunas variables interesantes para tomar en cuenta sean la cultura, la tradición japonesa, la cual por supuesto tiene los elementos belicistas que nombró este Cristian, al mismo tiempo la intervención norteamericana, que es lo que nombraba Malamud, que ciertos países necesitan, entre comillas, y como una, simplemente es una metáfora, que los remolten. Que eso fue lo que nombró en Japón y Corea del Sur. Pero bueno, sin ir hacia esos casos, también la cuestión de Australia permite interrogar sobre si efectivamente hay una diversificación en la economía, porque estamos partiendo de bases similares, donde los recursos naturales terminan siendo como una cuestión homogénea para Argentina y Australia, pero Australia, si no me estoy equivocando, es un país diversificado económicamente. Argentina sigue dependiendo de lo mismo que dependía, con más valor agregado, por supuesto porque pasaron años, pero hace más de 100 años. En síntesis, no encuentro una cuestión explicativa de por qué un país se diversifica y otro no. Por eso yo hice mencionar la cuestión de la oligarquía. Sí, hay que, también, si se quiere voy a ir un paso más atrás. Australia ya tiene una diversificación en lo que son sus recursos naturales. Argentina, de nuevo, remito a las estadísticas comparativas, que son las únicas que conozco, y te digo que estoy buscando, y estoy secuencialmente siempre busco estadísticas sobre capital natural y recursos naturales. Las únicas que conozco comparativas son las del Banco Mundial. Si uno mira qué recursos naturales tiene Australia, uno ve que tiene mucho más diversificado el capital natural de lo que lo tiene Argentina. O sea, qué capital natural estoy hablando, como que tiene mucha más minería, mucho más cuestión de... Ay, no me sale la palabra. De montes de madera, mucho más pesca, mucho más de todo que Argentina, lo tiene, si se quiere, más concentrado en cuestiones agropecuarias y algunas cuestiones petroleras y demás. En ese sentido, Australia ya tiene una diversificación mayor. Obviamente que ese ingreso masivo de renta que tiene Australia, después tiene algún tipo de redistribución interna y eso permite que se generen inversiones en industria, en servicios y demás, etc. De hecho, a ver, ¿por qué Argentina a nivel latinoamericano hasta los 70 era el país más avanzado? Porque justamente, si se quiere, venía como si se quiere... Toda esa renta que previo a los 70 se venía acumulando, también mucha se reinvirtió en industria, en servicios y demás, etc. Por eso Argentina era el país más avanzado. Básicamente, ¿cómo es la causalidad? Argentina tuvo mucho tiempo una renta gigante. A esto invito a leer los trabajos de Inigo Carrera, que es el especialista en cálculo de renta, acá en Argentina. Argentina tenía un nivel de renta gigante, más o menos que eso dura hasta los 60, un poco antes, si no me equivoco, no estoy citando de memoria. Y todo eso se fue, en parte apropiado, obviamente por los terratenientes, pero también en parte apropiada por actores que no eran los terratenientes. Llámese Estado o llámese otros industriales. Eso permite reinversión de renta y al reinvertir renta, obviamente que se va invirtiendo en eso que, en estas estadísticas que digo, el Banco Mundial se llama capital generado. Es decir, máquinas, equipos y demás, etc. Por eso Argentina llega a los 60, 70 con un nivel muy superlativo de lo que era Latinoamérica, en lo que es capital generado. Y de hecho, hoy en día, más allá de la decadencia que venimos arrastrando, Argentina sigue teniendo una de las industrias más avanzadas de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ya viene arrastrando un proceso de renta, acumulación de capital generado, y eso sigue, mal o bien, con todos los problemas que yo planteo en el libro, se sigue reproduciendo, quizás a una escala menor, pero se sigue reproduciendo. Sigue siendo Argentina uno de los países con mayor nivel de industrialización de toda Latinoamérica. Obviamente, hoy en día, Brasil es ya algo totalmente inalcanzable, pero hasta los 60, 70, Argentina inclusive superaba los desarrollos industriales brasileños, claramente. Bueno, nombraste para estudiar este tema a Íñigo Carrera, ¿podrías nombrar a algunos otros autores o libros que te sirvieron a vos para comprender el desarrollo del capitalismo argentino? Para mí Íñigo tiene un gran trabajo de cálculo, de análisis, y tiene un marco teórico que yo, si bien no lo tomo al libro cerrado, lo uso, digamos, hago uso de muchos de sus elementos. Darle la importancia al precio, si bien es algo que lo hace cualquier historiador, en realidad, pero darle una centralidad al precio y a la renta generada en el exterior, que viene desde el exterior, es muy importante. Yo después de lo que yo estudio, sobre todo, pasado reciente. En lo que es pasado reciente, mi referencia absoluta, va, mi referencia absoluta, cuando alguien me dice qué puedo leer de pasado reciente, yo siempre recomiendo que para mí es el grupo que más está produciendo, el grupo de Alberto Bonet, todo el grupo de Alberto Bonet, Adrián Piva, para mí tienen un nivel, un nivel muy, son muy rigurosos en sus elaboraciones, y además hacen un poco lo que yo intento hacer con mis diferencias, yo tengo algunas diferencias con los compañeros de la Argentina Reciente, ese grupo, su grupo se llama la Argentina Reciente, pero hacen historia total, es decir, tratan de analizar la totalidad histórica. Hay muchos autores que escriben cosas muy interesantes, pero que quizás no abarcan la totalidad, no sé, te puedo nombrar. En lo que es Relaciones Laborales y Movimiento Obrero, Clara Martí Corena, para mí, es de lo más avanzado que hay acá en el país. En lo que es cálculo de tasa de ganancias, siempre rindo mis derechos de autor a Esteban Maito, que es quien me dio todo su material para que yo pueda calcular mi propia tasa de ganancias. Él ya venía y calculando tasa de ganancias hace un montón. Después, digamos, tengo un montón de aristas, Razón y Revolución tiene un montón de, todo el grupo de Sartelli, Razón y Revolución, tiene un montón de textos que la verdad que me sirvieron muchísimo para entender, más allá de todas las diferencias que tengo con Razón y Revolución. Digamos, pero si me decís, sos un estudiante mío y me decís, che, quiero estudiar pasado o reciente, ¿qué leo? Te digo, piba Bonet. O sea, para mí son, si bien tengo mis críticas, pero para mí son lo más avanzado en lo que es analizar la historia total de hecho hay poca producción de historia total y la gente de la Argentina reciente son de los pocos que escriben historia total y que la verdad que es muy, sí, perdón. No, que son ampliamente situados en tu libro y hay una cosa, bueno, yendo directamente al grano, ¿no? con lo que es tu libro, pero al mismo tiempo con lo que es el capitalismo argentino en el siglo XXI, dado que hay que saber un consenso sobre esta crisis de acumulación histórica o por lo menos que la acumulación histórica de Argentina sea contemplada en términos de crisis, me refiero a la oligarquía, en el 2001, 2002, vos haces mención a que hay un nuevo proceso de acumulación. Me pregunto por qué lo sería el 2002. Hay algunas respuestas que se pueden conjeturar, pero el concepto indica por lo menos cierto agotamiento del capitalismo argentino y como si este no tuviera reacción, cuando después se vio todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podría ser esto una crisis del proceso de acumulación o si efectivamente es una crisis de la cual se esperaba que haya una recuperación y no una solución socialista? Bien, yo como para ponernos en tema, yo siempre lo que hago en el libro y mirando la historia es analizar lo que son los ciclos de acumulación, ¿a qué llamo ciclos de acumulación? A periodos más o menos largos, y digo más o menos para lo que es Argentina, de crecimiento del producto bruto y crecimiento de la inversión en capital fijo reproductivo. En ese sentido, si uno mira desde la dictadura para acá, que es donde yo entiendo que se da un cambio en la dinámica general, tanto del capitalismo global como del capitalismo local, si uno mira desde la dictadura para acá, se dan dos grandes ciclos de acumulación, uno se da en los 90 y otro se da en los 2000. En ese sentido, ¿por qué yo digo que se inicia en el 2002? Básicamente porque hasta el 2001 venía muy vapuleada la acumulación capitalista y muy vapuleada lo que era la acumulación de capital fijo reproductivo. En el 2002, con el ajuste dualdista, se relanza la tasa de ganancia y a partir de ese relanzamiento de la tasa de ganancia, ajuste por medio sobre la clase trabajadora, se da la posibilidad de que el capitalismo argentino, también acompañado con las buenas noticias internacionales y demás, etcétera, el capitalismo argentino vuelve a un nuevo ciclo de acumulación. Ese ciclo de acumulación va desde cuando arranca en el 2002, ya a fines del 2002 ya vuelve a crecer fuerte y tiene su crecimiento sostenido hasta el 2008-2009, ahí tiene un interregno, un freno, pero después vuelve a crecer hasta el 2011 y desde el 2011 para acá estamos en una situación de estancamiento que ya lleva casi una década, ¿no? En ese sentido yo planteo que sea un nuevo ciclo de acumulación. El ciclo de acumulación que obviamente tiene, yo lo planteo como la organización, el desarrollo, el agotamiento, la crisis y que entiendo que hoy en día sigue estando esa crisis porque no se vuelve a alentar un nuevo ciclo de acumulación. Vos en eso decías ¿y por qué se da un relanzamiento del capitalismo o no una salida socialista? Es una gran pregunta esa. ¿Por qué se dio un relanzamiento del capitalismo y no una salida socialista? Yo en el libro lo que entiendo es que el 2001 lo que genera es algo así, yo lo defino como un tímido pero real manto de dudas sobre las instituciones burguesas. ¿Qué quiere decir ese tímido pero real manto de dudas? Básicamente es tímido porque no hay una concretización, no se tiran abajo las instituciones burguesas, pero es real ¿por qué? Porque mucha gente ya sé, en ese momento se cuestionó la legitimidad del capitalismo como lo conocía en ese momento. ¿En qué sentido digo se cuestionó? Y por eso es tímido. Se lo cuestionó por ejemplo no yendo a votar, se lo cuestionó por ejemplo impugnando el voto, se lo cuestionó en las calles diciendo que se vayan todos, las consignas dicen mucho, o sea una cosa es que renuncie Berni como está pasando hoy en día y otra cosa es que en la calle se diga que se vayan todos. Digamos, había un descreimiento de las instituciones, de los gobernantes, había mucha desesperación en la calle, pero faltaba algo que entiendo que es fundamental, que algunos marxistas lo llaman, le dicen faltaba el partido, yo lo que digo es faltaba organización, yo soy partidario del partido, pero digo, quizás, no sé, la historia puede darnos una nueva elección y demostrarnos que se puede llegar a la revolución sin partido, o a esa organización se le puede llamar partido, yo lo que digo es faltaba una organización propia de la clase trabajadora que articule unitariamente todas aquellas expresiones de bronca, ¿por qué? porque, por un lado, en la calle había movimientos piqueteros que muy combativos, que realmente arrancaron muchas conquistas, pero, por otro lado, hubo movimientos piqueteros que a la primera de cambio fueron a arreglar con el gobierno los consejos consultivos de Dualde y también el sindicalismo estuvo totalmente, va, totalmente, estuvo muy ausente de las jornadas de diciembre del 2001. Entonces, bueno, en ese sentido, a ver, un sindicalismo que tratando de reproducirse a sí mismo nunca, nunca se planteó acompañar a la parte de la clase trabajadora que le estaba pasando mal, y digo, ni siquiera se planteó acompañar, no estoy diciendo un sindicalismo, porque no puedo esperar eso del sindicalismo, no estoy diciendo un sindicalismo que no planteaba la revolución, estoy diciendo un sindicalismo que no se planteó tener una solidaridad de clase, que solamente salió a la calle cuando ya no le quedaba otra, y cuando ya el gobierno ya estaba jugado y reventado. En ese sentido, digo, faltó una organización de clase, una organización de la propia clase. y también obviamente hubo una cuestión ahí donde también se da históricamente que combina ese momento donde lo que se dice posmodernismo es un término polémico, lo sé, pero bueno, un marco teórico en muchos movimientos sociales donde planteaba que se podía tomar el poder sin expropiación, se podía, o sea, toda esta cuestión muy autonomista y demás, etcétera, que un poco complicaba la organización de la clase trabajadora de manera unitaria, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no había, la verdad, yo en el libro lo planteo, no había un plan propio de la clase trabajadora, ¿y qué terminó haciendo la clase trabajadora? Una parte, siguió en la calle peleando y luchándola y la gran mayoría de, ya te digo, sindicatos y movimientos sociales o piqueteros dialoguistas terminaron apoyando salidas de la burguesía, es decir, se terminó decantando la clase trabajadora a salidas propias de la burguesía y es por eso que no hubo una salida socialista, además de, y todo esto enmarcado en, en un momento bastante bastante oscuro para militar las ideas del socialismo, yo reivindico en la introducción del libro, yo reivindico a todos, más allá de mis diferencias, a todos aquellos intelectuales y militantes que hoy en día están militando las ideas del socialismo, ¿por qué? Porque estamos en un momento difícil para militarla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en el 2001 creo que estamos peor, creo que estamos peor que ahora todavía. Gran parte de estos movimientos que decís que fueron absorbidos por las ideas de la burguesía, algo así, habías comentado, te referís, me imagino, que gran parte de estos movimientos fueron absorbidos por el kirchnerismo, ¿no? Sí, en realidad, primero, antes de ser absorbidos por el kirchnerismo, ya habían sido muchos absorbidos por el dualismo. Dualde, cuando llega al poder, hay una realidad, Dualde agarra algo que es muy real, agarra una sociedad movilizada, ¿sí? Bien, como les decía, esa sociedad no tenía un horizonte revolucionario, esa sociedad no tenía una organización unitaria, pero estaba desesperada y salía a pelear, salía a pelear el que no tenía que comer por su comida y el que tenía los ahorros adentro del banco por sus ahorros, es decir, una sociedad movilizada. Dualde, la verdad, que yo siempre digo lo mismo, yo no comulo con las ideas ni de Dualde, ni de Néstor, ni de Cristina, ni de Macri, pero hay que reconocer su capacidad política para manejar las situaciones, ¿no? Dualde llega al gobierno y además de meter el ajuste con teniendo detrás la crisis y diciendo es la crisis o esto, entonces la gente acepta eso, ¿qué es lo que tiene Dualde? Dualde tiene una gran capacidad de a partir de su esquema territorial que ya tenía, ya venía amasando tiempo atrás, logra tener un diálogo con los movimientos piqueteros mayoritarios. Básicamente en ese momento, no me quiero equivocar, pero era lo que se dice el eje matancero frente tierra y vivienda lo que era de Lía y si no me equivoco en ese momento también estaba la CCC. Ya Dualde como que estatiza los movimientos mayoritarios, los movimientos piqueteros más grandes. Del otro lado queda lo que es la asamblea. Ok, pero ¿a qué te estás refiriendo principalmente con estatiza? Estatiza en el sentido de que los hace parte del Estado, digamos, que esos movimientos tienen la capacidad de gestionar políticas públicas encarnadas en planes sociales, distribuir planes sociales. Este proceso que arranca Dualde, Néstor lo continúa, lo continúa y no solo lo continúa sino que lo amplifica. A ese grupo original se le agrega Barrios de Pie, lo que era Barrios de Pie, el Frente Transversal, si no me equivoco, que ya entra en ese momento, y Néstor con una gran capacidad política de retomar viejas demandas que años atrás habían sido desestimadas, como por ejemplo la cuestión de los derechos humanos y demás, etcétera, va reconstruyendo no solo en términos objetivos el capitalismo argentino, y cuando digo en términos objetivos digo vuelve a hacer crecer al capitalismo argentino, vuelve a sostener el ciclo de acumulación, sino que también lo va reconstruyendo en términos subjetivos, uno cuando ve las elecciones del 2005, ya las del 2003 ya tienen una recuperación muy importante de la participación y demás, etcétera, ya cuando uno ve las elecciones del 2005 ya dice bueno, acá no ha pasado nada, ya directamente eso estaba totalmente consolidado, y si uno ve el 2011-2012 mucha gente que en el 2001 militaba el que se vayan todos, en 2011-2012 ya está militando el papel de la política y el papel de sus políticos, es decir, cómo en prácticamente ocho años pasamos del que se vayan todos a, bueno, a reivindicar la política y demás, etcétera. Obviamente que esto muestra que la crisis del 2001 si bien se expresó social y políticamente en las calles con la protesta la base fundamental de esa crisis era una crisis económica, donde se recupera la cuestión económica, el eje fundamental de esa crisis, todo lo que detonaba esa crisis, bueno, ya un poco se, si se quiere, se encarrila. Esto también se ve, por ejemplo, cuando todos los movimientos piqueteros opositores en el 2005, 2006, quedan totalmente solos en la calle y Néstor en lugar de dar planes le dice ni palos ni planes, dejalos esos pibes, dejalos que hagan lo que quieran, total, son minoría, los desocupados cada vez son menos y los movimientos mayoritarios están conmigo, por lo tanto, ahí se nota mucho también esa capacidad política de reorganizar y de relegitimar esas instituciones que sufrieron un golpe en el 2001, un golpe tímido, un golpe suave, pero golpe al fin y que ya para 2005 gozaban de una salud tremenda. Bueno, precisamente, a mí lo que me interesaría recorrer es un derrotero un poco particular porque recién lo habías nombrado, ocurre que en el 2001 hay de esto, simplemente hace falta ver los libros que se publicaban en esa época, las revistas, ese tipo de cosas, para el 2005 efectivamente parecía que nada había pasado, simplemente lo habíamos recuperado y listo. Ahora, para el 2005 ya, a ver, ya la concepción del kirchnerismo era nacional y popular, no es para hacer un juicio de valor, sino para valorar subjetivamente como ellos se autodenominan. Tanto Alejandro Casco Malamud en este programa lo que afirmaron es que lo que importa es el reconocimiento de pares. Si el kirchnerismo es nacional y popular y se dice de izquierda, entonces lo es. Y básicamente tiene algunos aspectos legitimantes para poder hacerlo en términos de reconocimiento de pares. ¿Cómo encontrás, digamos, ciertas rupturas con la tradición de izquierda o si efectivamente habría un sentido en disputar un sentido de izquierda auténtica en el kirchnerismo o simplemente huís de estas categorías y simplemente te dedicas a analizar la praxis política de estos movimientos? Es bastante interesante esa pregunta. Yo tiendo a plantear a ver, de vez en cuando se me escapa la izquierda, la derecha, tiendo a plantear más las diferencias en términos de reformistas, marxistas o socialistas y liberales. Digo, ningún gobierno es por definición socialista, ningún gobierno burgués en términos de gobierno burgués que gestione el estado burgués es socialista, sino que un gobierno burgués puede ser un poco más reformista o un poco más liberal. Tampoco hay una etiqueta absoluta, ¿no? Macri, que uno por sentido común lo puede ubicar en el liberalismo, tuvo políticas recontra reformistas y el kirchnerismo que uno por sentido común lo puede ubicar en el reformismo también tuvo su políticas liberales. En ese sentido, yo prefiero usar más bien esa diferenciación, ¿no? Un gobierno que entiende que el modo de producción a mantener es el capitalista puede ser o más liberal o más reformista. Cuando digo más liberal, menos intervención estatal, cuando digo más reformista, más intervención y más reformas, por decir algo. Obviamente frente a estas dos opciones está la opción socialista, la opción de entender que el capitalismo no va más o que tenemos que tirarlo abajo, que tenemos que cambiarlo y demás, etcétera, que es lo que nos proponemos los marxistas, socialistas, también los anarquistas, también plantean eso. Es decir, el primer gran parte agua que entiendo es si estamos de acuerdo con que el capitalismo tiene que ser el modo de producción con el cual vamos a tener que vivir nosotros, nuestros nietos y demás, o si estamos en contra. Si estamos en contra del capitalismo, yo entiendo eso como una propuesta socialista. Los que entienden que el modo de producción tiene que ser el capitalista, bueno, ahí hay diferencias. Hay gobiernos que entienden que tiene que ser un capitalismo más liberal y gobiernos que entienden que tiene que ser un capitalismo más reformista. Sobre eso, yo construyo esta cuestión de izquierda o derecha. ¿Qué quiero decir? A la izquierda la entiendo como aquella que plantea un cambio en el status quo, por lo tanto un cambio en el capitalismo, y a la derecha quien mantiene un cambio en el modo de producción, y a la derecha quien tiende o busca mantener ese status quo, es decir, quien entienda el capitalismo como el modo de producción que hay que sostener. En ese sentido entiendo que el kirchnerismo no es de izquierda, sino que es de derecha. Básicamente quiere un capitalismo, un capitalismo serio, como un anarcocapitalismo financiero, como dijo en su momento Cristina, quiere un capitalismo donde ganemos todos, como dijo hace poco Alberto, quiere un capitalismo a grandes rasgos, y yo entiendo que eso, entendiendo a la izquierda y derecha en sentido clásico, ¿no? donde se sentaban en la asamblea de la revolución francesa, eso es mantener el status quo, y mantener el status quo implica ser de derecha, entiendo yo, pero igual trato de no usar esa cuestión de izquierdas y derechas, sino la cuestión de reformista, liberal o socialista barra marxista, eso es lo que trato de hacer yo, sobre todo cuando doy clases, trato de que mis estudiantes entiendan esa diferencia, ¿por qué? Porque ahora se está poniendo muy de moda decir que cualquier país que tiene un gobierno medianamente reformista, digo, se está poniendo muy de moda en YouTube, ¿no? Digamos, por suerte en la academia todavía no, decir que cualquier país un poco reformista no es capitalista sino que es socialista, bueno, la realidad es que en tanto y en cuanto se mantenga las relaciones sociales capitalistas, un país es capitalista por más intervención estatal que haya, ¿no? Eso parte de no entender básicamente que el capitalismo y el Estado funcionan en coordinación, en coordinación no, funcionan juntos, a veces más coordinados, a veces menos coordinados, pero uno no puede entender el mercado capitalista en ausencia de un Estado capitalista, no existe eso, por eso yo trato de escapar de la cuestión izquierda y derecha y siempre plantear y relanzar la cuestión del reformismo, es decir, ¿qué es un país reformista? Un país con relaciones sociales que son capitalistas pero con gran intervención estatal, con grandes reformas que hace ese Estado, pequeñas reformas porque no toca la cuestión de la propiedad, la cuestión de las relaciones sociales, reformas, pero que sigue manteniendo la base fundamental del capitalismo que son sus relaciones sociales capital-trabajo, básicamente. Bueno, para no hablar ya entonces de izquierda y derecha y pasar de lo que vino después del kirchnerismo que es el macrismo, ¿considerás, como sostiene gran parte de la izquierda y sobre todo gran parte de los grupos populistas, incluido el kirchnerismo, que el macrismo fue neoliberal o estarías más de acuerdo con Oscar Oslach cuando habló con nosotros que dijo que el macrismo no se puede considerar neoliberal, pero bueno, Oscar sí consideraba que por ejemplo el menemismo fue neoliberal. ¿Cómo ves al macrismo y considerás que tiene algún sentido la etiqueta neoliberal? Espérame que me anoto y ya respondo. creo que de nuevo esta cuestión de lo neoliberal se está poniendo mucho en discusión en YouTube, pero por suerte en la academia no se pone tanto en discusión, sin embargo hay ciertos debates en relación a qué es el neoliberalismo, básicamente uno va a cualquier universidad de ciencias sociales y habla de neoliberalismo y es algo que todos mal o bien hay algo que hay un acuerdo, el neoliberalismo es una categoría teórica que atraviesa el 90% de la producción histórica desde los 70 para acá y todos estamos de acuerdo que existe, digamos, por suerte en la academia estamos todos de acuerdo que existe, en YouTube hay discusiones todavía, pero en la academia estamos todos de acuerdo que existe, ahora, lo que no estamos todos de acuerdo es qué es, ¿sí? qué es el neoliberalismo a grandes rasgos todo lo que leí yo y entiendo no sé si hay alguna acepción más hay toda una línea que es la que yo acuerdo que entiende al neoliberalismo como un proceso histórico un proceso histórico que arranca en los 70 a nivel global con sus expresiones a nivel local donde un proceso histórico donde la burguesía que venía de perder posiciones venía golpeada de mucho tiempo toma la iniciativa toma la delantera avanza esto uno lo ve en todos los indicadores de distribución del ingreso salarios cantidad de huelgas afiliación sindical esto se ve claramente donde a la burguesía le venía cayendo la tasa de ganancia y de repente le deja de caer tiene un pequeño crecimiento y después se mantiene ya no sigue cayendo como caía hasta antes de los 70 un proceso que se caracteriza por la apertura comercial un proceso que se caracteriza por la deslocalización de la producción un proceso que se caracteriza por la liberalización financiera todo todo si se quiere auspiciado auspiciado o promovido o posibilitado creo que es mejor la palabra por lo que es la revolución de las comunicaciones revolución del transporte revolución de lo que es las telecomunicaciones y demás etcétera entonces eso permite una nueva configuración a nivel global donde la burguesía pasa de estar a la defensiva a estar a la ofensiva eso es la primera concepción que es la que entiendo yo es decir entender al neoliberalismo como un proceso histórico como antes del neoliberalismo estuvo lo que en historiografía se llama el capitalismo de la segunda posguerra es decir un proceso histórico que a nivel global tiene ciertos parámetros que se ven estructuralmente y que tiene ciertas lógicas que se expresan nacionalmente en función de eso yo entiendo que macrismo menemismo y demás etcétera son todos gobiernos algunos más liberales otros más reformistas pero que están dentro del periodo histórico neoliberal hay otras concepciones que entienden al neoliberalismo como un conjunto de políticas básicamente el texto que publica Williamson que es lo que tiene que hacer no me acuerdo el título pero es un texto donde da ciertas recomendaciones privatización flexibilización laboral y demás etcétera y entonces en función de aquellos gobiernos que se parecen más a ese texto o a esas recomendaciones hay quienes dicen este gobierno es neoliberal este gobierno es no liberal yo la verdad creo que el neoliberalismo es un periodo histórico y no es muy difícil señalar este gobierno es más neoliberal que este otro yo entiendo que los gobiernos o son más liberales en términos a secas o son más reformistas pero la palabra es más neoliberal este gobierno que el otro a mí me hace mucho ruido en términos explicativos digamos o digo ¿por qué no decimos es más liberal? y ya claro y más o menos en general en general ¿se podría decir entonces que el macrismo fue más liberal para no usar la polémica de la palabra neoliberal que el kirchnerismo por ejemplo? Sí, sí, sí yo creo que el macrismo fue tan liberal como las relaciones de fuerza se lo permitieron con esto ¿qué quiero decir? el macrismo si fuese por el macrismo hubiese metido un ajustazo mucho más ortodoxo una devaluación muchísimo más fuerte es decir hubiese hecho las labores que el capitalismo argentino le exige para volver a crecer mucho más rápido y mucho más salvajemente ¿qué es lo que pasa? obviamente cuando un gobernante trata de hacer políticas enfrente tiene resistencias el macrismo llega al poder creyendo que iba a ser todo todo tac 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 y ya está soluciono todos los problemas acá vienen inversiones y demás etcétera cuando llega al poder se encuentra con una clase trabajadora que en una parte estaba movilizada en otra parte quizá no estaba movilizada pero también empezaba a presentarse sus resistencias y en función de eso fue metiendo el ajuste en tanto pudo ¿qué quiere decir fue metiendo el ajuste en tanto pudo? y bueno lo que pudo meter lo iba metiendo creo que hay una famosa frase creo que es de Bullrich que es como un off que le sacan que dice bueno hay que tirar cinco o seis iniciativas cuando te traban una seguís por la otra cuando te traban esa seguís por otra y así sucesivamente es la lógica pintó de pie a de pie a cabeza lo que fue el macrismo el macrismo ¿qué es lo que tendió a hacer? tendió a meter ajuste en tanto pudo todo lo que pudo meter lo metió obviamente que enfrente hay una clase trabajadora que resiste hoy en día también en YouTube se cree que uno llega al gobierno y puede meter el ajuste de manera voluntarista ah yo meto el ajuste y no me importa nada recorto acá déficit cero y bla 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 cuando uno mira la realidad histórica uno que encuentra que el último que quiso hacer un ajuste tímidamente así duró nada que fue López Murphy que quiso hacer un recorte pequeñísimo en educación como no sé si es que no leyó la historia o no sabe que el movimiento estudiantil argentino tiene un gran peso donde quiso hacer eso le llenaron la plaza José y al toque tuvo que renunciar básicamente con esto ¿qué quiero decir? el macrismo tuvo y hay que reconocerle una capacidad inmensa para meter un ajustazo tremendo ajustazo que no alcanzó para relanzar el capitalismo pero ajustazo al fin sin tener previamente lo que Adrián Piva denomina una hegemonía negativa ¿qué quiero decir con esto? Macri metió un ajustazo sin tener una enorme crisis previa los dos grandes ajustazos previos el que metió Menem y el que metió Dualde son dos grandes ajustazos que están si se quiere posibilitados también por las circunstancias políticas que toman ¿con esto qué quiero decir? Menem asume después de una crisis hiperinflacionaria Dualde asume después de una crisis social y política gigante en ese sentido rescato la categoría de Adrián Piva Adrián lo que dice es tenían una hegemonía negativa ¿qué es la hegemonía negativa? él bancate esto o bien aquello es decir Macri si bien tenía el cuco de mirá que viene Cristina Cristina dejó el gobierno sin una crisis de gran alcance Cristina dejó un gobierno que necesitaba mil ajustes pero la generalidad de la sociedad es decir lo que en ciencias sociales en ciencias sociales no en el día a día se llama el ciudadano a pie no no reconocía que había que hacer un ajuste o sea cuando uno se metía en los datos y miraba la inflación creciente déficit gemelos crecientes y uno sabe que eso no se sostiene en el tiempo dice sí esto va a terminar en ajuste ahora Macri no tenía esa esa hegemonía negativa Macri no tenía ese acuerdo social que algo que tenía que meter un ajuste que se la tenía que pegar a la clase trabajadora porque en el capitalismo siempre los ajustes recaen sobre la clase trabajadora Macri no tenía esa esa consolidación social y sin embargo metió un ajustazo por lo tanto hay que siempre más allá que yo estoy en la Santipo de Macri hay que reconocerle la capacidad intelectual de Macri que muchos en su momento cuando cuando asumió y hasta inclusive cuando se fue decían que era un estúpido era el estúpido el ajustazo que nos metió y lo metió caminando prácticamente porque si bien requirió malo bien mucha represión pero lo metió siendo un gobierno democrático inclusive ganando democrático en términos burgueses e inclusive ganando una elección de medio terro así que el tipo fue muy muy pillo en su en su actual político claro pero hay que justamente está en tu libro que bueno es lo que mencionaste recién los datos del kirchnerismo implicaban prácticamente un ajuste entonces bueno por supuesto que había un eje muy negativo pero porque también el kirchnerismo habría que también desagregar los votos de Macri cuando uno desagrega los votos de Macri bueno puede ver de dónde vienen no vienen digamos de las clases en parte vienen de las clases populares pero no suele ser así entonces primero uno lo puede ignorar lo que los medios de comunicación implantaron respecto al kirchnerismo que puede ser verdadero o falso pero habilitaron para que esté la posibilidad de que haya un ajuste de que era necesario hacerlo y también estaba la realidad de que el kirchnerismo también ganó cierta subjetividad diría básicamente de la juventud y gran parte de cierta herencia setentista por la cual se entendía que no había problemas yo por ejemplo cuando cuando cursaba en el grado había asambleas donde profesores kirchneristas decían les dejamos un gobierno en términos económicos ideales vos acabas de relatar todo lo contrario ¿qué es lo que quiero decir? subjetivamente por supuesto el kirchnerismo ganó pero por lo que vos mismo citás en tu libro Diego Birs TBR 678 Duro de Domar había un aparato comunicacional por supuesto que va a haber hegemonía negativa eso es lo que problematizo yo digamos lo que lo que acabas de comentar recién bien sí primero lo que nombrás es realmente muy destacable el kirchnerismo y vos bien lo dijiste el kirchnerismo levantó de la nada un dispositivo que yo no tengo registro histórico la verdad quizás me equivoco quizás un historiador en este momento está escribiendo el comentario en YouTube que estoy diciendo cualquier cosa yo no tengo registro de un gobierno que logre levantar de la nada y cuando digo levantar de la nada estoy hablando de generar cosas que no existían antes un dispositivo mediático tan grande y tan poderoso y tan fastuoso como el que generó el kirchnerismo que no fue solamente TBR y demás sino que también hubo una hegemonía en tanto en los sectores intelectuales que ahí tuvo gran gran peso la cuestión de las aperturas de las universidades con todo lo que eso conlleva universidades que no tienen no tienen cargo por concurso y demás etcétera donde todo es a dedo y demás etcétera también tuvo mucho peso la política hacia el sector artístico que tuvo el kirchnerismo es decir generó en la juventud en sectores de la cultura y demás etcétera una subjetividad muy grande y una subjetividad muy grande que eso te lo quiero agregar sobre algo que plantea grandes rasgos que la política es voluntarista es decir que lo primero es la política la primordialidad de la política eso que es lo que plantea grandes rasgos es si Macri hacía el ajuste no es porque el capitalismo argentino así lo determina no es porque hay déficit y gemelos crecientes no es porque hay inflación creciente y eso no se podía sostener más no el kirchnerismo como que planta la bandera de acá vuelve la política y si alguien quiere hacer un ajuste es porque quiere hacerlo no porque la lógica del capital te pasa por arriba si no lo haces te lo hace el capital no 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 el kirchnerismo con esta cuestión que nombré al principio de la reivindicación de la política y del político un poco genera ese sentido común entre sus bases entre sus militantes de esto que planteabas vos que que la cuestión de la cuestión estructural del capitalismo no no importa acá lo que importa es la voluntad del gobernante por eso es una plantear una historia voluntarista lo que pasa que cuál es el problema de fondo que esta interpretación de la historia voluntarista es voluntarista cuando le conviene a quien la interpreta y es determinista cuando le conviene al que la interpreta con esto qué quiero decir si Macri mete un ajuste lo mete porque es un tipo malo porque es un tipo malvado que quiere sacarle la comida a los si el ajuste lo mete ahora Alberto es porque hay COVID y demás etcétera si no es culpa de Alberto sino que es culpa de todo lo que determina la acción de Alberto es decir todo lo demás cuando cuando Néstor tiene un gobierno que podemos decir mirando los indicadores bueno que distribuye redistribuye recursos salarios empleos y demás etcétera no se da porque antes Dualde hizo el ajuste y porque tiene indicadores internacionales favorables y demás etcétera no se da por la valentía y la capacidad de Néstor ahora cuando a Cristina en el último gobierno le pasa que tiene un gobierno que mirando indicadores en términos burgueses es muy mediocre y no se da porque Cristina era mala no se da porque había una crisis internacional y bla 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 en este sentido uno cuando mira la historia yo no soy historiador pero bueno a partir de escribir esto me estudié un poco si se quiere de manera autodidacta mira que del otro lado de la grieta pasa exactamente lo contrario es decir que dice la literatura más entre comillas menos progre más conservadora más liberal el primer periodo de Néstor no se debió a que Néstor era bueno y bla 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 como dice como dice el ala kirchnerista sino a los precios internacionales el último gobierno de Cristina no se dio malo porque Cristina por la crisis internacional no se dio por las malas políticas de Cristina es decir ahí hay bueno este análisis no solo está en la literatura liberal sino también en la literatura de izquierda principalmente los analistas socialistas argentinos como quienes bueno el análisis más economicista es básicamente uno de los pilares del marxismo y bueno también en grupos de izquierda por ejemplo como razón y revolución se analiza la política más centrada en cuestiones económicas que en cuestiones puramente políticas yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que vos decís esta análisis politicista es muy clásico del peronismo y bueno del populismo pero el peronismo en Argentina es como el paradigma del populismo y básicamente todo lo que estuvimos lo que estuviste hablando se puede encontrar también en el peronismo clásico nunca era problema de la política económica de Perón sino del imperio de la sinarquía internacional es básicamente el mismo discurso y creo que también el kirchnerismo hereda del peronismo ese tipo de retórica ¿no? Sí, 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 sí una cuestión que me parece importante acuerdo que quizás razón y revolución tiene un tinte más economicista digo también tiene mucha teoría política los compañeros los respeto mucho yo por eso siempre reivindico como si se quiere la referencia a la gente de la Argentina reciente pues la Argentina reciente justamente ellos hacen mucho eje desde el marxismo y desde las cuestiones estructurales más allá de que por ahí en sus textos ellos no calculan tasa de ganancia tasa de acumulación de capital es decir para los marxistas quizás son poco economicistas ellos levantan y reivindican mucho la teoría marxista del Estado de hecho muy recomendable hay una compilación que hicieron sobre el debate de la derivación lo recomiendo que está online y está para para descargar un texto muy importante a ir voy con lo del peronismo sí yo creo que a ver la cuestión politicista esta cuestión yo la llamo voluntarista está en Perón e inclusive llega cuando uno lo analiza en términos históricos los distintos peronismos llega al extremo de entender por ejemplo la triple A por un voluntarismo no propio de Perón sino un voluntarismo de López Rega por ejemplo la famosa teoría del cerco ¿no? que no totalmente desligada de la realidad concreta que estaba pasando y tomando inclusive y es contradictorio con el mismo peronismo tomando a Perón por un idiota porque prácticamente los mismos peronistas que sostienen la teoría del cerco por un lado te dicen Perón es el gran estadista y por otro lado te dicen Perón era un idiota que en frente de su cara le estaban organizando la triple A y no se daba cuenta o sea es totalmente contradictorio lo que están planteando en ese sentido yo creo que a ver si bien yo soy marxista yo creo que ante todo está la realidad yo no puedo adaptar la realidad a mi marco teórico no yo tengo que adaptar mi marco teórico a la realidad y en la realidad hay cuestiones economicistas un poco en mi texto yo lo que planteo es en cada en cada momento de inflexión en cada punto de inflexión que yo encuentro en la historia yo lo que planteo en el texto es bueno estos actores sociales en función de la cuestión estructural por decirlo de una manera economicista tenían tenían todo este marco todos estos grados de libertad podían hacer esto, esto o el otro y después trato de explicar por qué hicieron esto yo creo que la cuestión está en cuando uno analiza historia primero plantear la realidad partir de la realidad y después tratar de entender que esa realidad si bien está estructuralmente limitada por esta cuestión general por esta cuestión ¿cómo decirlo? economicista vamos a decirle tomándonos algunas licencias también la acción política concreta y la acción política consciente tiene un lugar central a ver ejemplo de mi texto perdón por ser autorreferencial pero bueno ya que estamos hablando de esto cuando asciende al poder Néstor Néstor asciende con un aparato político prestado el de Dualde con poco poder no gana la segunda vuelta sino que Menem se le baja y con algo sí bueno entre comillas que tenía que era una economía en crecimiento y una red de relaciones muy importante que le deja Dualde básicamente el legado de Dualde es haberle hecho el trabajo sucio y dejarle si se quiere todo ordenado Néstor podría haber avanzado en un proceso de crecimiento sin dar ninguna concesión a ver como podría haber hecho esa iniciativa sí también esa iniciativa le generaba riesgos ¿qué quiere decir le generaba riesgos? en términos económicos ¿podía ir con esa iniciativa? sí ahora en términos políticos si iba con esa iniciativa entendiendo que era un presidente que asciende entre comillas débil generar hegemonía le iba a costar tremendamente iba a seguir siendo un presidente débil todo su mandato entonces ahí hay una acción política hay un pensamiento político hay un planeamiento político de Kirchner donde lo que lo que entiende es bueno a ver si yo sigo con la línea Dualde es decir redistribuir poco me pueden llegar a voltear inclusive no tengo posibilidad de recambio ni de ni de ganar una elección entonces en ese sentido Néstor va por una una lógica un poco más redistributiva un poco más entre comillas populista pero que esa esa línea más redistributiva más populista era posible en términos estructurales es decir que haya crecimiento de empleo crecimiento de salario y a la vez crecimiento de tasa de ganancia era posible en términos estructurales pero lo que determina que vaya por esa línea es la decisión política ¿por qué? porque en última instancia ir por esa línea le implicaba construirse políticamente que por la otra línea no tenía tanta posibilidad de construirse políticamente entonces en ese sentido la historia yo entiendo que tiene de los dos lados tiene del lado de nuevo tomándome las licencias del lado más economicista pero también tiene mucho peso la acción política consciente y concreta de los actores sociales y para desarrollar para desarrollar esta estrategia política que pueda centrar en la población un análisis politicista como tiene esta retórica de kirchnerista bueno uno recorre se pone a charlar con gente simpatizante del kirchnerismo y todos tienen más o menos como un discurso que es muy homogéneo Macri es un neoliberal etcétera para construir este sentido común político es necesaria una buena técnica de propaganda bueno en el caso del peronismo que es como dije el paradigma del populismo en Argentina yo creo que el gran estratega de este tipo de propaganda esta retórica esta estrategia es el mismo Perón porque bueno Perón era un tipo muy carismático también era en cierto sentido muy estratégico pero si uno analiza por ejemplo Néstor ese carisma por ahí es un poco más difícil de encontrar y no sé si sabría no estaría tan seguro de que fue el propio Néstor el ideólogo de su movimiento digamos y bueno si uno analiza por ejemplo Macri Macri estuvo asesorado durante mucho tiempo por un gran publicista un gran asesor que fue Durán Barba que se puede decir obviamente de forma totalmente metafórica no lo estoy comparando de ninguna manera que fue como su girls en el kirchnerismo se puede encontrar un personaje que haya sido el ideólogo el asesor que se pueda dar cierta importancia o se centra más bien en ellos mismos en la propia personalidad de Néstor en la propia personalidad de Cristina ¿de dónde se construye esta retórica para su estrategia política? Bien Sí, yo uso mucho la si se quiere la categoría retórica impronta en el libro a ver yo creo que si bien la retórica la impronta se construye subjetivamente siempre tiene que tener algún basamento concreto ¿con esto qué quiero decir? A ver el kirchnerismo se plantea como nacional y popular ¿de dónde sale el popular? el nacional bueno lo podemos obviar ¿no? pero digo ¿de dónde sale el popular? básicamente que el kirchnerismo se basa objetivamente en el proceso si se quiere el kirchnerismo rosa por decirlo de alguna manera el kirchnerismo de Néstor básicamente un kirchnerismo floreciente un kirchnerismo expansivo y demás etcétera a partir de ahí se dan los primeros pasos en la construcción de esta impronta ¿qué quiero decir con los primeros pasos? y Néstor es principalmente hechos objetivos Néstor es el que lee entre comillas ¿no? no quiero que se malinterprete Néstor es el que entre comillas le devolvió el trabajo al padre del chico que en los 90 había perdido el trabajo y en los 2000 Néstor ¿qué es lo que hace? le devuelve el trabajo y ese pibe después en el 2011 2012 empieza a militar en Unidos y organizado Néstor Néstor es lo objetivo por decirlo de alguna manera es decir Néstor agarra un país que en su retórica estaba destruido en la realidad si bien estaba mal pero iba muy bien con esto ¿qué quiero decir? el trabajo sucio ya se lo habían hecho por lo tanto lo que estaba agarrando era algo en su vida no es que lo agarró cuando venía para embajada sino que lo agarra en su vida Néstor en ese sentido es el primer paso de esa construcción de esa subjetividad es lo objetivo y que esa impronta se termina de concretar después de la muerte de Néstor a ver ¿con esto qué quiero decir? si uno mira antes del 2011 los principales los principales aliados del kirchnerismo tenía como tres grandes patas la burguesía industrial y sus alrededores burguesía financiera hasta ahí algunas de servicios construcción la burocracia sindical y los movimientos los piqueteros oficialistas esas eran uno miraba los grandes actos y estaban principalmente la base de movilización social que tenía era sindicalista esto obviamente que me estoy tomando una licencia obviamente que no siempre es una totalidad pero predominaba eso cuando uno mira después del 2011 por algo en el medio se le va Moyano Moyano pasa uno encuentra que la base social que llena los actos kirchneristas esa base social es la base de la juventud es la base de de la cultura es la base ahora ¿cómo cómo muta de una cosa a la otra? cuando está el objetivo básicamente capacidad de redistribuir capacidad de crecimiento económico y demás etcétera los aliados son los representantes de las fracciones en pugna ¿qué quiero decir con esto? los aliados ¿quiénes son? los sindicatos movimientos piqueteros UIA ADEVA la CAC ahora cuando ya no hay nada más que brindar ya no hay nada más que repartir ¿qué es lo que queda? ¿queda el recuerdo de esto que se dio que se repartió y digo dio y digo se repartió siempre en términos simbólicos no es que yo creo que Néstor dio no son cosas son victorias y son conquistas que se fueron dando obviamente pero bueno digo lo subjetivo ¿qué es? aquello que lo que lo que le decía recién que Néstor le devolvió el trabajo al pibe que en los 90 vio al padre desocupado y entonces ahí se termina de conformar se termina de conformar esta impronta de hecho uno lo mira y con esto cierro porque veo que quieren preguntar pero uno mira dónde termina esta impronta o cómo se materializa esta impronta en los discursos que el discurso de los economistas en la época de Néstor era el crecimiento a tasas chinas el crecimiento que se da con Cristina ya no es un crecimiento a tasas chinas porque ya no había tanto crecimiento sino que se hablaba de crecimiento con inclusión social ustedes fíjense esos dos latiguillos cómo se utilizaron en un momento cuando estaba lo objetivo y en otro momento cuando ya no estaba lo objetivo y había que recurrir a lo subjetivo de hecho en el momento entre 2010 y 2011 es donde el kirchnerismo tira una batería de políticas que si bien obviamente pegan en lo objetivo eran principalmente subjetivas a ver conectar igualdad le daba a los pibes una computadora pero no le daba a los pibes solamente una computadora le daba a los pibes una conectividad que no tenían el matrimonio igualitario matrimonio igualitario fue una política que no tocaba la tasa de ganancia de nadie no afectaba a la burguesía pero simbólicamente para una franja progresista era un enorme avance los festejos por el bicentenario es decir en el momento de Néstor Néstor si se quiere el kirchnerismo cimenta el objetivo y en el momento de Cristina el kirchnerismo termina de cimentar los subjetivos y todo esto con el telón de fondo de si se quiere el Néstor Nauta digamos la misma muerte de Néstor no estoy diciendo que ni que fue a propósito ni nada de esas teorías conspiranoides que corren pero digo la muerte de Néstor termina agregándole una épica de a ver a grande salvando todas las distancias el Che Guevara que murió en el combate bueno salvando todas las distancias el tipo que muere si se quiere en el cenit de su carrera política es decir Néstor muere en el medio de su carrera política no muere de viejo no muere muere si se quiere en el medio de su carrera política y a todo esto también se venía dando lentamente que no no aparecía en los actos kineristas todavía de manera central pero Néstor ya venía haciendo un trabajo con la juventud hubo un par de actos uno en el Luna Park donde Néstor creo que venía que se llamaba la juventud con Néstor una vez que muere Néstor y se da esa épica es ahí donde por un lado se conjuga que no hay nada más objetivo se le caen las alianzas representantes de las fracciones en pugna alianzas sindicales alianzas de las cámaras empresariales y es ahí donde emerge si se quiere la base social de juventud progresismo cultura y demás etc donde emerge si uno mira busca en lo diario el protagonismo de la campa lo empieza a tomar después del 2011 básicamente cuando ya no hay nada más que repartir y todos esos grandes movimientos de juventud y demás tienen toda una lógica muy similar básicamente juventud hay muchos trabajos que que retratan esto juventud que reivindica las políticas de Néstor en términos objetivos y las políticas simbólicas de Cristina y sobre todo juventud que milita en un movimiento cuya principal cara o sus principales dirigentes o casualmente son o dirigente o tienen un cargo ejecutivo muy importante o tienen grandes relaciones caso por ejemplo bueno la cámpora con Máximo Colina con la hermana de Néstor se me fue el nombre la gran macro con Vudú es decir todas organizaciones que tienen un link directo con algún gran dirigente que obviamente bueno ahí está la cuestión de cargos y demás etcétera es decir son todas organizaciones que nacen entre muchas comillas en un escritorio gubernamental y que se basan entre muchas comillas en lo objetivo que fue y en lo subjetivo que después se dio ahora dentro justamente de tu análisis marxista yo recuerdo que en una clase Eduardo Sartelli había dicho que el papel histórico de la burguesía le tocaba a Macri en consecuencia el papel histórico de la burguesía era llevar al capitalismo argentino a su punto por lo menos relativamente un punto máximo de desarrollo me gustaría saber dado el contexto que fue el 2015 al 2019 ¿cómo crees que debería haber jugado el papel de Macri en la historia? en el caso negativo quizás vos decís bueno no es necesario que se produzca efectivamente ningún tipo de papel histórico burgués sino que hay que reemplazar este tipo de cuestiones o por el contrario crees que bueno tiene que haber ciertas bases capitalistas desarrolladas previo a establecer un cambio de modelo me gustaría saber cómo lo observás bien sí yo entiendo que lo que se habla del papel de la burguesía yo más que nada lo entiendo como que Macri si se quiere respondió mucho más a las demandas de la burguesía que lo que respondió Cristina en su último mandato ¿por qué? porque Cristina en su último mandato entendió de una u otra manera bueno no sé si lo entendió o por lo menos así actuó que obviamente ceder a las demandas lisa y llanamente implicaba meter un ajuste y meter un ajuste implicaba necesariamente perder su capital político es decir hacer un trabajo sucio para que después otro se suba al gobierno Macri entiendo que interpretó que si no hacía el ajuste el ajuste lo hacía él digamos si no avanzaba en ese ajuste le iba a explotar una crisis de larga escala llámese una crisis hiperinflacionaria una crisis importante ¿no? en ese sentido es que Macri si avanza y sin dobleces Cristina en su último gobierno mete ajustes muy puntuales como para llegar al final es el famoso plan aguantar es decir para llegar al final con esto que hablábamos hace un ratito llegar al final sin grandes sobresaltos con una olla a presión y entregando algo que va a explotar en cualquier momento pero no me explotó a mí eso es lo que lo que hace Cristina en su último gobierno Macri que es lo que dice esta olla a presión de alguna manera hay que destrabarla porque si no me va a explotar a mí e intenta no le alcanza no llega y demás etc pero intenta llevar adelante un ajuste abiertamente obviamente que después con las resistencias tiene sus frenos hacia ese ajuste en ese sentido es que yo entiendo que Macri entre comillas encarna mejor el plan de la burguesía ¿por qué? y porque lleva adelante sin tantos dobleces o lleva adelante sin dobleces lo único que se choca con la resistencia popular pero lleva adelante lo que le exige la burguesía básicamente es ajuste lo que en términos del libro yo llamo relanzar la tasa de ganancia y estabilizar el ámbito de acumulación ¿qué quiere decir eso? darle mayor ganancia a las empresas y a su vez darle cierta estabilidad y cierta previsibilidad es decir que no tenga que no tenga tanto déficit que no tenga tanta inflación en el medio no le termina saliendo termina haciendo algún avance pero que no le alcance bueno con esto ¿qué es lo que planteo? sí Macri representa y expresa más ese rol de la burguesía aunque yo diría el rol el papel de la burguesía lo expresan cualquiera de los dos cualquiera de los dos ¿por qué? porque ya con mantener con sostener las relaciones capitalistas ya es un gobierno burgués lo que pasa es que uno si se quiere es una uno lleva o encarna las demandas de una manera más lineal que otra pero ya con mantener las relaciones capitalistas cualquiera de los dos lo está llevando y después me habías hecho una pregunta una parte más que no la llegara a anotar Facundo y se me pasó a ver hay un poco de eco bueno no en el caso de que de que Macri no tenga ningún rol histórico para cumplir ¿cuál sería el papel entonces? es un poco algo que atisbas hacer al final del libro pero no en un desarrollo muy profundo ¿cuál sería el papel de la clase obrera en todo caso de que no haya ningún tipo de estabilización económica y ningún papel histórico de Macri? Bien sí 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 ahora perdón que se me había no llegué a notar y se me había pasado sí bien yo lo que planteo en el libro y por eso el subtítulo el capitalismo argentino y su recurrencia histórica es que el capitalismo argentino hace mucho tiempo que que ya no ni siquiera brinda mejoras sostenidas en el tiempo para la clase trabajadora uno puede decir bueno una guerra del capitalismo sueco y mira el nivel de vida que por ahí tenían en los 70 y mira el de hoy y mejoró bueno uno cuando hace ese mismo ejercicio con el capitalismo argentino se encuentra que está que la clase trabajadora tiene condiciones similares o peores ¿no? es decir con eso ¿qué es lo que planteo? el capitalismo argentino ya no entre comillas no derrama bondades en la clase trabajadora argentina las razones bueno tengo mis hipótesis no hay una acumulación sostenida de capital que eso permita hacer eso decante en un proceso de mayor productividad y esa mayor productividad una clase trabajadora aunque sea reformista puede disputarla por medio de salario ¿no? como por ejemplo los países europeos que tienen niveles de acumulación elevados niveles de productividad elevados y bueno a partir de eso la clase trabajadora recibe un salario que si bien sigue siendo un salario de explotación es un salario elevado en función de eso vos me preguntás ¿ya están dadas las bases como para que la clase trabajadora tome el poder? yo entiendo que sí a ver están dadas en términos objetivos estamos a años luz de tener esas bases en términos subjetivos ¿con esto qué quiero decir? si hoy en día de repente hacemos un chasquido de dedos si toda la clase trabajadora se transforma en socialista bien ya estamos vamos con eso ahora ese chasquido de dedos nos va a costar años y años y años y años y años ¿por qué? a ver en tanto y en cuanto la historia no tenga ninguna pirueta ¿no? en tanto y en cuanto no aparezca algo recontra extraño que no esté en los planes de nadie el ideario socialista todavía no se recupera primero de lo que fueron los 70 con todas las derrotas militares que sufrió la izquierda más allá de algunas victorias ¿no? no se recupera de eso y mucho menos se recupera de lo que fue la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética no se recupera entonces entiendo que la clase trabajadora tiene en términos materiales está dada la economía como para hacer un país socialista sí en términos materiales lo podemos hacer están las fábricas están los campos está todo hay miles de experiencias de fábricas que están llevadas adelante por sus propios trabajadores y demás etcétera o sea en términos objetivos sí ahora qué es lo que falta y convencer a todos que tenemos que tomar los medios de producción tenemos que hacer la revolución eso falta y es algo que yo siempre digo y muchos compañeros me tildan de pesimista yo entiendo que yo soy de una generación que le tocó y le toca militar la derrota ¿qué quiere decir militar la derrota? y quizás sacar del fondo del fondo y cuando digo del fondo del fondo quiero decir de más del fondo la idea de los socialistas y tratar de levantarlo de nuevo obviamente que con una visión muy crítica yo soy muy crítico de los procesos del socialismo real solamente como que rescato ciertas cosas de algunos y soy muy crítico entonces es muy difícil y nos va a costar mucho como como marxistas en general nos va a costar mucho levantar convencer al resto de la clase trabajadora que esa es la salida nos va a costar muchísimo por eso para ir cerrando me gustaría una reflexión sobre bueno justamente estamos hablando ahora sobre el socialismo y para cerrar con esto mi última pregunta hay se puede hacer cierta dicotomía dentro del pensamiento socialista entre estatismo y autogestión por ejemplo tenemos por un lado medios estatizados por otro lado tenemos las cooperativas vos decís que sos muy crítico de los procesos de de lo que fue el llamado socialismo real se puede ver claramente como el llamado socialismo real tenía dentro de esta dicotomía una orientación claramente estatista vos estarías de acuerdo con continuar esta orientación estatista quizás integrarlo un poco con la autogestión con lo que serían las cooperativas o más cooperativista más autogestiva cómo ves en ese sentido al socialismo bien primero me nombraste una reflexión sobre el socialismo creo que es importante que los marxistas seamos críticos qué quiere decir que seamos críticos que no entendamos ninguna vaca sagrada por ejemplo un tema que en la izquierda es como tabú discutir lo que dijo Lenin en el imperialismo yo creo que hay que discutirlo discutir lo que dice Trotsky en su programa de transición que de paso recomiendo la crítica al programa de transición de Astarita hay que discutirlo básicamente tenemos que ser críticos no 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 que porque nos digan revisión vos sos revisionista bueno hay cosas que funcionaron muy bien en su momento la revolución rusa a ver hacer la revolución rusa no es moco de pavo pero son cosas que funcionaron para un momento histórico y para algún contexto entonces bueno hay que siempre tener revisando el marco teórico y las formas las formas que analizamos la realidad y las formas que actuamos en la realidad eso como reflexión del socialismo entendiendo que necesitamos revisar no con esto caer en cualquier cosa pero sí tener una una crítica franca una crítica formada una crítica formada y una crítica que que se a ver que se corresponda con la realidad si nosotros seguimos analizando todo con esquemas de hace 100 años si esos esquemas se corresponden con la realidad todo bien ahora el problema es cuando esos esquemas no se corresponden con la realidad cuando encontramos que por ejemplo caso más típico que siempre nombro que Trotsky dice en el año 36 que el capitalismo no ya no es imposible llevar a hacer evolucionar las fuerzas productivas lo dijo en el año 36 tres años más y vino la segunda posguerra y las fuerzas productivas se fueron al carajo crecieron como locos es decir si seguimos repitiendo eso tenemos un problema va digo a ver si uno lo repite porque agarra mira los datos mira los análisis y ve que pasa eso está bien ahora el problema es cuando de un lado le muestran los datos y del otro lado te dicen no contradigas a Trotsky ahí tenemos un problema lo mismo con la teoría del imperialismo de Lenin hay un debate muy fuerte sobre si lo que dijo Lenin en ese momento sigue siendo sigue estando vigente yo creo que es un debate que ya está recontra saldado que la forma que plantea Lenin en el imperialismo donde el monopolio se para sobre la competencia hoy en día no opera pero bueno hay gente yo sigo llevando los datos llevándole la cuestión estadística y hay gente que dice sos un antigeninista entonces entiendo que el marxismo tenemos que ser críticos y en relación a lo otro que me habías comentado sobre la cuestión estatista y autogestiva yo un poco lo relaciono con con lo que es el otro en términos de partido ¿no? lo que es el partido el centralismo democrático ¿no? ese también esa cuestión de o centralista o democrática que punto intermedio yo creo que siempre que se pueda siempre que la realidad lo permita después el debate va a ser qué es lo que dice la realidad uno lo va a ver de una manera otro lo va a ver de otra pero esta es la la lógica que tengo yo de pensarlo siempre y en tanto la realidad lo permita para mí tenemos que tender a ser lo más democráticos posibles ahora hay momentos donde la realidad te cierra ¿qué quiero decir? a ver estamos en una organización y sí todo bien momento tranquilo de democracia burguesa con sus garantías y demás etcétera ahí podemos tener un un proceso en un partido de debate de discusión ahora viene Videla bueno se acabó la discusión se acabó el debate el compañero que se tiene que tiene que salir del país tiene que salir del país o tiene que salir del partido ¿se entiende? eso es lo que lo que entiendo yo en tanto y en cuanto se pueda la democracia a ver ¿qué es lo que hace la burguesía? sin ir más lejos y con eso construye hegemonía básicamente la burguesía no es que pone dictaduras porque le gusta tener un dictador no la dictadura es el último paso cuando ya no le da más la hegemonía para sostener la democracia burguesa bueno yo entiendo que en ese sentido en tanto y en cuanto como marxistas se puede se puede dar la cuestión para ser lo más democrático y lo más amplio posible es donde tenemos que estar y en tanto y en cuanto las cosas se cierran y se complican bueno proceso revolucionario por ejemplo tenemos que ir todos a tal lado a hacer tal movilización y tal listo no hay mucha discusión en ese sentido por eso entiendo que la cuestión estatismo autogestión un poco lo podríamos decir como planificación centralizada o todo el poder a los soviets por decirlo de alguna manera bueno si hay lugar y los soviets están en condiciones vamos con los soviets ¿por qué? porque son los laburantes no es el burócrata que está ahí sentado en su trono no son los laburantes y eso es lo que hay que respetar ahora si la cosa se cierra inclusive yo digo no tendría que ser el burócrata sino que el mismo soviet delegue o de algún tipo de de delegación en una persona y no en un burócrata no en un laburante y no en un burócrata creo que también eso a la izquierda tenemos un problema que que también creo que es de época los dirigentes suele pasarnos desgraciadamente que que muchos dirigentes uno les pregunta les pide un recibo de sueldo y cuando fue el último recibo de sueldo ¿no? creo que eso es un un problemón que tenemos con esto no digo que no tenemos que tener profesionales de la política como izquierda lo que quiero decir es que bueno que que la clase que si si queremos organizar o ayudar a organizar a la clase trabajadora y también mal o bien alguna realidad tenemos que palpar de esa realidad de esa clase ¿no? bueno creo que con esto vamos a ir hablando no sé si tenés alguna otra pregunta no 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 tengo ninguna otra consulta simplemente está bueno mi consulta es si me escuchan primero porque no estoy recibiendo entrada de audio no no tengo no no tengo más consultas simplemente quería acotar que por lo menos desde nuestro espacio estamos brindando ciertas perspectivas sobre el marxismo y el liberalismo que suelen estar olvidadas en los medios de en los medios generales probablemente el neoliberalismo o la globalización y en estos términos entiendo por lo menos yo desde un punto discursivo creo que ha atestado los medios de comunicación de masas aún más que antes y ha complicado la comunicación creo que este es un espacio donde estamos cambiando eso aunque la historia no juzgara de cualquier manera este Cristian para despedirnos este como siempre y como sé que ves el programa solamente tendrás una canción seleccionada para cerrar esto si bueno antes de despedirme quiero agradecerles la entrevista la verdad como les digo suelo verlos y es un es un gusto la manera que tienen más allá que ustedes se digan que no son periodistas para mí la capacidad que tienen de entrevista es fantástica y su misma formación un poco también lo demuestran así que desde ya les agradezco les agradezco mucho la entrevista vuelvo a pasar el chivo este año saqué el libro dualismo kinerismo y macrismo para quien le interese está en librería si no precio amigo me escriben por redes sociales precio compañero yo tengo textos al costo también como canción como ya los veo veo sus entrevistas ya tenía pensado obviamente les voy a elegir una canción de hará calacana una murga uruguaya que se llama mientras escribe y cante siempre reivindico mucho el rol que tuvo el arte y que tiene el arte en Uruguay en relación a su politización siempre tengo una sana envidia con los uruguayos de qué tan politizada está su cultura popular su música y demás no digo que en Argentina no haya politización pero bueno la verdad es que el carnaval de Uruguay y sus murgas son realmente fantásticas para quienes entendemos que el modo de producción capitalista que no queremos más el modo de producción capitalista y siempre reivindico esa esa capacidad esa sensibilidad artística que tienen los uruguayos con eso así que bueno como canción mientras escribe y cante de Alacara Bueno muchísimas gracias por la palabra y bueno nos despedimos saludos y bueno vayan a comprar el libro de Cristian Caracoche eso es todo saludos nos vemos muchas gracias let's go let's go y he visto y he visto con asombro cada gloria no quiero que me miren los pasados creyéndome incapaz de repetirlos seguir hurgando en la luz de las memorias hasta obtener su forma y conseguirlo porque al dolor ya me digo que no ya no más nunca más porque al amor ya me digo que sí porque sí he de liberar batallas por mi pueblo sin que a mis ojos el horror espante encontraré las formas de la nada y pelearé mientras escriba y cante conseguiré que pronto las mañanas se anuncien con albores diferentes en donde me mande el río los sedientos y calmen sus angustias los torrentes porque al dolor ya me digo que no ya no más nunca más porque al amor ya me digo que sí porque sí debo plantar la tierra sin alambres y edificar los mapas sin fronteras hacer gobiernos del pueblo sin banderas y ser el aula de un futuro cualquiera no quiero que los sueños me trastornen porque yo vivo en un mundo de mierda donde enudecen los pájaros lloradas y las cenizas y las cenizas quedan porque al dolor ya le digo que no ya no más nunca más porque al amor ya le digo que sí porque sí salve el amor que la razón avanza que las retinas se queden sin penumbras haga sellar la luz para mi pueblo que el sol de los humildes no se anumbrará he de liberar batalla mientras viva y viviré quizás de mal tanante soy un obrero que escribe en la subleva y pelearé mientras escriba y cante porque al dolor ya le digo que no ya no más nunca más porque al amor ya le digo que sí porque sí ¡Vamos a la cruz! ¡Vamos a la cruz!